MÉXICO, NOTIMEX Guión Esta mañana se formó la tormenta tropical Sergio, localizada a 555 kilómetros al sur sureste de Acapulco, Guerrero, según informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. La Comisión Nacional del Agua, Conagua, comunicó que el meteoro registra vientos de 65 kilómetros por hora, y rachas de 85 kilómetros por hora, con un desplazamiento a 20 kilómetros hacia el oeste-noroeste. Se ha generado la almohadilla Tormenta Tropical Almohadilla Sergio, se localiza a 555 kilómetros al sur suroeste de Almohadilla Acapulco Almohadilla Guerrero, con almohadilla vientos de 65 kilómetros por hora, almohadilla rachas de 85 kilómetros por hora, y desplazamiento hacia el oeste-noroeste 20 kilómetros por hora, publicó en la cuenta arroba con agua guión bajo clima de Twitter. ¡Gracias!